Las fiestas titulares novembrinas son esperadas por la población goterense, así como por habitantes de todo el departamento. Por eso, las autoridades municipales anunciaron que la presentación de las candidatas a la corona a reina de empresas e instituciones se realizará este sábado 13 de octubre a las 6 de la tarde. Este día sábado a las 6 de la tarde vamos a llevar el evento de la presentación de las candidatas a reina, ¿verdad?, por las fiestas titulares de San Francisco Gotera. Tenemos 14 aspirantes a reina por San Francisco Gotera, ¿verdad?, DM4, PNC, por llamarle a algunas instituciones que son las que por años han venido participando con nosotros. Igual tenemos a barrios que van a tener tardes alegres, ¿verdad?, en las diferentes colonias. En total son 14 señoritas las que se preparan para el evento, sin embargo, el síndico municipal señaló que 8 serán las que competirán por la corona. Alrededor tenemos ahorita 14, ¿verdad?, y las que van a participar por la corona son 8. Se mantiene el número de participantes, ¿verdad?, y hay barrios y colonias que van a participar con tardes alegres en sus diferentes comunidades. Ese día tenemos solamente la presentación de las candidatas, ellas van con un baile para ese día y también van a hacer su interactuar, ¿verdad?, con el público en el centro social a las 6 de la tarde. Cada candidata es apoyada por su sector. Para ello hacen variedad de actividades para recaudar fondos y hacer su festividad más alegre. La invitación es para todos los habitantes del municipio de San Francisco Botera y a la gente de afuera que nos quiera acompañar en el evento, serán bienvenidos. Estas muchachas ya están entusiasmadas, ¿verdad?, haciendo entre ellas, interactuando entre ellas, ya son amigas, tienen una bonita amistad entre ellas y han estado ensayando en el centro social. El municipio instó a la población a participar en la presentación de las candidatas, quienes darán colorido, glamour y belleza en las fiestas titulares. La actividad se realizará en el centro social de esta cabecera departamental. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.